Lorena le ha hecho ver a la gente que vamos camino al desastre, vamos en picada. El país está deshaciendo. Desempleo, inseguridad, falta de medicamentos, los feminicidios de mujeres ha sido terrible. Entonces, yo creo que tenemos que recomponer. La alianza lo que busca es que tengamos mayor presencia en el Congreso. En caso de tener la mayoría, yo creo que esa mayoría la vamos a emplear para recuperar lo que se quitó. Estas ciencias infantiles, los refugios de mujeres que hoy las matan justamente porque no las logramos sacar de esas casas violentas. El Seguro Popular, que era algo positivo para los habitantes, era un apoyo para las personas que tenían problemas de salud. Hoy los niños se mueren de cáncer. Y esa ha sido la propuesta de la alianza. Que el presupuesto le sirva a la gente a recuperar los fondos municipales de seguridad, estos fondos que se eliminaron. Y hoy los municipios están a la deriva con sus policías municipales que no están equipadas. Empezaban a hacer algunos municipios un trabajo en seguridad municipal y esto se detuvo. Entonces, la alianza va bien. Te hablo de mi estado de Hidalgo, donde Morena había ganado siete diputados federales. Hoy no tienen cara los diputados federales de Morena de regresar y decirle a la gente por qué aceptaron quitarle los programas al campo. El campo se está muriendo también. Aquí no viven del campo, pero nosotros que vivimos del campo hay hambruna. Entonces, ese voto va a ser un voto de castigo para equilibrar un poco el trabajo. Necesitamos hacerlo. En este sentido, ¿cuál es la importancia de elegir a los diputados en este 2021? La importancia es que se equilibre el Congreso. Cuando un solo hombre desde Palacio Nacional decide el destino del país es muy peligroso. Pero ese hombre necesita tener contrapesos. En el Senado hemos sido un contrapeso en materia de constitucionalidad. Porque no ya hubiera cambiado 20 veces la Constitución. Y como no tiene los votos, y en materia de presupuesto desapareció todo. Eliminó los fondos de cultura, eliminó los fondos de promoción turística, eliminó los fondos ambientales, la ciencia, la tecnología. O sea, y todo se va a un tren, que de verdad no va a ser sostenible. Porque, mira, un tren se justifica si te recoste el camino dos horas. Y para ir a la zona maya, usted hace dos horas en coche y a lo mejor entré en una hora cincuenta. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Y además no es un tren de alta velocidad. No es que voy a llegar en 40 minutos a la zona maya. No, no es cierto. Es un tren que además pretende que sea de combustible, de combustible, por cierto. Espero que lo cambien y que regresen a que realmente respeten el medio ambiente. ¿Ven posible obtener esta mayoría y ser una verdadera oposición? Estoy segura que los mexicanos tienen un voto oculto, de enojo. Explicaba que lo que pasó con la línea 12 del metro los exhibe en lo que son corruptos e ineptos. En el caso de los diputados, justamente, ¿ven que hay demasiada presión política? ¿Cuál es la situación legal con todos los candidatos a diputados? ¿Cómo? ¿Presión política a los diputados actuales? ¿Por parte de todos partidos? ¿Presión política a los que están ahorita o a los candidatos? A los candidatos. Bueno, posiblemente hay presión porque la pelea está buena, pero yo sí creo que los diputados que hoy estamos eligiendo tienen experiencia, conocimiento y van a defender a Quintana Roo. Creo que Quintana Roo lo que tiene que hacer es recuperar el turismo, ponerse a la vanguardia de donde estuvo. La gente, si hay turismo, la gente tiene para comer. Es la ventaja de Quintana Roo. Entonces, yo espero que estos diputados recuperen los fondos de promoción turística y no se dejen presionar por nadie y lleguen libres. En los estados en donde eligen a gobernadores, ¿en cuántos podría ganar la alianza? De entrada, está muy apretada casi en todos los estados, salvo algunos que ya está captada, como Querétaro ya para el PAN, Nayarit para Morena, pero Campeche indica que puede ser una elección cerrada. Chihuahua, aunque va un poco adelante, Maru Campos está cerrada. Sinaloa, está cerrada. Sonora, la alianza está ya a la cabeza, justamente porque a Durazo no le perdonan no haber resuelto el problema de la inseguridad. Baja California Sur está para el PAN. La Baja California, normal, parece que va morena, pero bueno, ahí el PES está apretando, increíble. Este señor, del PES, en fin, San Luis Potosí también parece parejera. Entonces, yo creo que ocho, nueve gubernaturas se van a quedar en la oposición. Y hace seis meses hablábamos de una. ¿Algo que te gustaría ver? Quiero pedirle a toda la gente de Quintana Roo que razonen. Hoy no es tan mejor que hace tres años. Hoy muchos han perdido a alguien por el COVID. Hoy muchos han perdido su empleo. Hoy muchos ganan menos. Hoy muchos, realmente, su situación, la gasolina está por las nubes, el gas por las nubes, la luz por las nubes. Y yo les pido que reflexionen en el voto y voten por Chucho para recuperar, porque da pena lo que se ve en Cancún. Uno que viene de afuera, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero no es el Cancún que yo conocía. Le agradecemos mucho, senadora Sochi. ¿Cuál es su opinión sobre Chucho Pol? ¿Sobre qué? ¿Cuál es su opinión sobre Chucho Pol? Bueno, a Chucho lo conozco. Me encanta que haya llegado por Morena y que se les haya puesto el brinco. Y que no haya sido un levantadedos. Que haya sido un hombre que pensó en Quintana Roo más que en su beneficio político. Y eso habla bien de él. Muchas gracias.